Cuando dije larga vida en la tierra, mi esposo ya sabe que le espera batallar con esta esposa teniendo tiempo. Hola familia hermosa, bienvenidos a otro video. Es un placer para nosotros estar acá compartiéndoles un video siempre sobre algo que Cristo nos ha enseñado en su gran misericordia y gracia nos ha revelado. Mi nombre es Carito y mi esposo Ariel, juntos somos Ariel Ancaro y estamos acá para servirle. El video de hoy se llama honra a tus padres y quiero con esto rápidamente contarles un poco de mi experiencia con este mandamiento tan especial y sobre todo el primer mandamiento con promesa. Dice en Efesios 6 del 2 al 4, o más bien Efesios 6 del 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Cuando dije larga vida en la tierra, mi esposo ya sabe que le espera batallar con esta esposa teniendo tiempo. Quiero decirles que esto es cierto, que esto no fue que algo de que vamos a escribirlo ahí porque sí o porque el Señor quiso. No, esto es verdaderamente cierto y lo he podido ver a lo largo de mis casi 30 años. Entonces, mi esposo, ya nosotros vamos para dos años de casado y él ha visto como yo siempre he procurado bendecir, honrar a mis padres. Y quiero que sepan y ojalá ustedes ahí puedan ir y buscar en el original honrar, viene del honrar, de honrar. No solamente es que sí, yo soy obediente, yo no le respondo a mis papás. No, honrar, honrar con tus bienes, honrar. Ay, es que yo ahorita en pandemia no tengo dinero, no tengo trabajo, pero puedes tal vez tener, qué sé yo, una bolsa de arroz. Si tienes 10 mil, le das 2 mil. O el tiempo para hacer el oficio. Saca, saca, pero muy importante, más allá de su bolsita de arroz, de su tiempo, de compartir, de respetarlos, que es muy importante. Tócate, tócate el bolsillo para darle a tus padres. Y saben, eso no solo beneficia a ellos, sino los benefician a ustedes. Porque dicen que serás de larga vida y que te irá bien. En otras versiones dicen que todo lo que hagas prosperará. Entonces, yo quiero con todo el amor del mundo y con toda la humildad decirles que ponen en práctica esto. Mi esposo es uno que me dice, es que ya mis papás tal vez no les hace falta. Pero saben, no hay padre que no le haga falta. Tal vez, ustedes dicen, no, mis papás viven bien, más bien están para que vengan a mí. Carebarros. No, eso no puede ser así. Uno tiene que bendecir a sus padres porque ustedes no saben tal vez lo mucho que le costó a ellos que ustedes tengan esa profesión que usted tiene. Tal vez no saben lo mucho los sacrificios que ellos tuvieron que hacer para que usted tuviera su plata de comida en la mesa. Tal vez usted que hoy es hijo, que usted es padre, perdón, puede entender un montón más. Pero que usted no se quede solo en el entender, sino que practique. Porque dice que nosotros somos del Señor. ¿Y quién es el Señor hoy en día? Cristo. ¿Y quién es el dueño de todo? Cristo. Entonces, ustedes tienen que entender que ustedes nada más van a ser un puente para bendecir a sus padres. Porque en realidad, de quien viene esa bendición, todo lo que usted genera en su trabajo, todo lo que usted genera en su negocio, eso se lo dio Cristo. Él le envió a los clientes, Él le dio la gracia a usted para que entrara a ese trabajo, por eso sus jefes. Todo, todo tiene que ver con Cristo. Segundo, usted decide ser un puente de bendición, o un puente de esos como la platina que tienen toda la vida de estar construyendo, un puente de esos que lo hacen y después se cae y se rompe. No, decide ser un puente de bendición de Cristo. Y que usted pueda honrar a sus padres con todo lo que Dios le ha dado. Amén. Qué lindo. Así que, bueno, este fue el pequeño mensaje de hoy. No se asusten. No va a temblar. simplemente estamos tratando de que estos mensajes sean importantes o no importantes que sean amenos para ustedes, útiles, porque útiles siempre van a ser porque es Cristo que salgan a la luz, que ustedes puedan conocerlos y recuerden que si quieren vivir mucho tiempo aquí, ya saben cuál es el secreto cuál es ese mandamiento, con promesa, y esa promesa no se la hizo Carito y Ariel estas promesas no las estoy haciendo yo, estas promesas se las hace Cristo, Cristo mismo y es lo que promete, lo cumple, así que a bendecir a sus papás y nos vemos en un próximo video chao, chao 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 chao